En muchas universidades, dentro de la carrera de sistemas, usualmente hay una materia en donde se ven muchos algoritmos de ordenamiento. Y a final de cuentas es un problema muy sencillo, muy fácil de entender, en donde tenemos un montón de números o de elementos y hay que ponerlos en orden, de menor a mayor o de mayor a menor. Pero hay diferentes formas de hacer eso, hay muchas implementaciones que podemos hacer para llegar a una solución, para poder ordenar un conjunto de números. Y el estudiar todas estas diferentes soluciones nos da la oportunidad de ver diferentes principios de diseño de algoritmos. El objetivo de estos videos es estudiar esos principios, pero por ahora vamos a ver un algoritmo muy sencillo, Insertion Sort. Soy Chío y bienvenido a Chío Code. Insertion Sort o el ordenamiento por inserción es un algoritmo muy sencillo que funciona bien para ordenar un número pequeño de elementos. Y funciona más o menos como mucha gente ordena de forma natural las cosas, como puede ser una mano de cartas. Yo no tengo una baraja de cartas normales por aquí, pero tengo mis cartas de Yu-Gi-Oh! Así que podemos utilizarlas. Si nunca has jugado Yu-Gi-Oh! no te preocupes, simplemente tienes que conocer que existen estos monstruos y nuestro objetivo es ordenarlos de menor a mayor, como utilizando estas estrellas que están por acá. Así, al principio nos debe de quedar este monstruo aquí, que tiene nada más una, va a estar por acá. Y hasta la derecha nos tiene que quedar este, Obelisco el Atormentador, con 10 estrellas. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Para empezar, vamos a acomodar por aquí las cartas abajo y al final mi objetivo es que todas estén ordenadas en mi mano izquierda. Comienzo agarrando el primer elemento y luego voy a recorrer de izquierda a derecha todos los demás, tratando de encontrar su posición en la mano izquierda. Este primero es mayor, va ahí. Con los demás voy a ir comparando de derecha a izquierda dentro de mi mano. Esa es menor, es menor, así que queda en el primer lugar. Así cada uno con los demás elementos restantes. Aquí se va a ver, por ejemplo, que este es menor, este es menor, su posición final es aquí. Y con mi última carta, esta de acá, voy a ponerla, es menor, es menor, es menor, esta ya es igual, esa es su posición. Y ahí insertamos la carta. Por eso se llama Insertion Sort y al final me quedan todas ordenaditas. Ahora, explicar el concepto general es muy bueno para entender el concepto global del algoritmo, para saber cómo es que funciona. Pero una vez ya hayamos entendido eso, lo importante es que podamos traducirlo a código. Y para eso, si no queremos llevarlo a algún lenguaje en particular, podemos ir transformando todas estas instrucciones que ya tenemos en la cabeza, todos estos pasos, a pseudocódigo. Ya de ahí va a ser mucho más sencillo transformarlo a Java, Python o cualquier otro lenguaje. Así que vayamos transformando cada uno de los conceptos que ya vimos con el ejercicio de las cartas a cosas que estén más apegadas a la computadora. Por ejemplo, para las cartas, estamos utilizando simplemente el valor numérico de cuántas estrellas tenían. Eso lo podemos reemplazar con un entero. Y para representar un conjunto de enteros, podemos utilizar un arreglo. Este arreglo lo ponemos dentro de una variable A y así lo vamos a identificar dentro de nuestro pseudocódigo. Y así como con las cartas, a la izquierda del arreglo es donde voy a ir construyendo mi secuencia ya ordenada. Entonces voy a ir iterando por todos los elementos, buscando la posición final que van a tener dentro de mi subarreglo de la izquierda. Como para el primer elemento, no tiene caso buscarle su posición porque en ese momento solamente tengo uno. Voy a iniciar desde el segundo. Entonces por cada subelemento J desde el segundo hasta el final del arreglo, voy a extraer ese elemento. Acá lo voy a guardar dentro de mi variable key, llave. Y ese voy a tratar de buscar su lugar e insertarlo dentro del subarreglo que va desde cero hasta J-1. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues aparte de J voy a inicializar alguna otra variable, otro apuntador que va a ser 1 antes de J. Ese elemento lo voy a representar con la letra I y se va a estar moviendo hacia atrás 1 por 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre un elemento que sea más pequeño que el que estoy queriendo insertar en ese momento o hasta que llegue al final. Mientras eso no ocurra, voy a ir recorriendo los demás elementos de mi subarreglo de la izquierda para irle haciendo hueco al elemento J que es el que quiero insertar al final. Una vez encuentre esa posición donde lo voy a insertar, coloco ahí el elemento que quiero insertar. ¿Que no me entendiste nada de lo que acabo de decir? Está bien. Le voy a dejar abajo en la descripción esta paginita por acá. Por aquí se ve el pseudocódigo del algoritmo junto con otro por acá que puedes seleccionar. Y al momento de ejecutarlo se visualiza cómo es que se va ejecutando. Dentro de este arreglo miren cómo es que se va recorriendo cada uno de los elementos para hacerle espacio y al final insertarlo en su posición final. Siempre con este tipo de ayudas visuales es un poquito más fácil entender qué es lo que hace cada línea paso por paso. Acuérdense, esto sigue siendo pseudocódigo pero si se fijan ya es muy parecido a cualquier otro lenguaje como puede ser Python por ejemplo. Entonces, ¿qué les parece si llevamos todo esto que ya hemos aprendido con el pseudocódigo y demás y lo implementamos en algún lenguaje? Si tú crees que ya entendiste bien el algoritmo entonces haz la práctica. Trata de llevar la idea al código en el lenguaje que te sientas más a gusto ya sea JavaScript, Python, Ruby, Java, C++, lo que sea. La idea de tomar esos conceptos y luego poder transformarlos es una muy buena práctica que te va a ayudar a desarrollar tus habilidades como programador. Si no, como quiera voy a hacer varias implementaciones en algunos lenguajes para mostrárselas. Entonces, vamos a darle. Listo, y si se fijan es muy parecido al pseudocódigo que teníamos antes. Tenemos el arreglo definido por acá arriba y luego tenemos dos ciclos. En el primer ciclo vamos iterando J cada elemento empezando desde el segundo, que sería este de acá, hasta el final guardando ese elemento en el que estamos ahorita. Aquí lo puse como la variable actual. Y luego en el segundo ciclo voy a ir iterando desde 1 antes del elemento actual hasta que llegue al principio, hasta que llegue a 0 o hasta que llegue a una posición donde ya encontré la posición final del elemento actual. Mientras eso no se cumpla voy a estar moviendo uno por uno los elementos para hacerle huequito y al final ya, ahora sí, insertar ese elemento. Si ejecuto el código por aquí me aparece como estaba antes y como está después, ya ordenadito. Y si se fijan en las otras implementaciones, esto es Python, Java es muy parecido. Tengo aquí este for, adentro de ese for tengo otro ciclo, este while por acá, donde hago básicamente lo mismo. Declaro me arreglo acá arriba, voy iterando uno por uno, tratando de insertar el actual en la posición final. Mientras no encuentre esa posición final, voy haciendo el espacio y al final, ahora sí, lo inserto. Eso por cada elemento de mi arreglo. Es un poco diferente a los lenguajes interpretados, pero este código es muy parecido a cualquier otro lenguaje estático. Por ejemplo acá Go es muy muy parecido. Tengo dos ciclos y hago exactamente lo mismo. Ahora, última cosa, mencionamos que este algoritmo es bueno para un número pequeño de elementos. Pero, ¿qué tan bueno es? ¿Y por qué no es bueno para un conjunto grande? Y si lo analizamos rápidamente, vemos que tiene una complejidad Big O de n al cuadrado. Si no sabes a qué me refiero con eso, entonces chécate este otro video que te dejo por acá, en donde analizamos todo el algoritmo de insertion sort y explicamos qué es eso de la notación asintótica y la notación Big O. Por ahora sería todo. Déjenme abajo en la sección de comentarios todas las dudas que tengan. Y si este video les sirvió, si aprendieron algo, porfa regálenme un like, compártelo con sus amigos y no olviden suscribirse y darle al botón de la campanita para que no se pierdan los siguientes videos. Bye. Bye. Chau, chau.